Hola, 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 tomando, tomando En la rima de bonita festez, me dérace mi corazón y me dérace mi amor La visada más pequeña, me dérace, me dérace Me decías que me querías, que hasta el final por mi bolivia Pero te creía, yo te creía, que hasta el sol y mi vacío También decías que no era nada, ni nadie nunca jamás Me decías que me querías, que hasta el final por mi bolivia Seguramente rodeada y suelita La océana de tu vida, que hasta el final por mi bolivia La océana de tu vida, que hasta el final por mi bolivia La océana de tu vida, que hasta el final por mi bolivia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!